Tomo 2 Capítulo 71 Septiembre 9 de 1899 Jesús le habla de la nada y de el amor que le lleva. Jesús continúa viniendo, pero con un aspecto todo nuevo. Parecía que de su corazón bendito salía un tronco de árbol. Este tenía tres raíces distintas, y ese tronco de su corazón estaba en el mío. Y saliendo de mi corazón el tronco formaba tantas bellas ramas cargadas de flores y de frutos y de perlas y de piedras preciosas resplandecientes como estrellas fulgidísimas. Ahora, mi amante Jesús, viéndose a la sombra de este árbol, se recreaba todo. Mucho más que del árbol caían tantas perlas que formaban un bello adorno a su santísima humanidad. Mientras estaba en esta posición, me ha dicho. Hija mía amadísima, las tres raíces que ves que contiene este árbol son la fe, la esperanza y la caridad. Y lo que tú ves que este tronco sale de mí y se introduce en tu corazón, significa que no hay bien que posean las almas que no venga de mí. Así que después de la fe, la esperanza y la caridad, el primer desarrollo que hace este tronco es el hacer conocer que todo el bien viene de Dios, que de ellas no tienen otra cosa que su propia nada. Y que esta nada no hace otra cosa que darme la libertad de hacerme entrar en ellas y hacerme obrar lo que quiero, mientras que hay otras nadas, y esto es, otras almas, que con la libre voluntad que tienen, se oponen. Entonces, faltando este conocimiento, el tronco no produce ni ramas ni frutos, ni ninguna otra cosa de bueno. Las ramas que contiene este árbol, con todo el aparato de las flores y los frutos y las perlas y las piedras preciosas, son todas las diversas virtudes que puede poseer el alma. Ahora, ¿quién ha dado la vida a este árbol tan bello? Ciertamente las raíces, y esto significa que la fe, la esperanza y la caridad abrazan todo. Contienen todas las virtudes, tanto que son puestas como base y fundamento del árbol, y sin ellas no se puede producir ninguna otra virtud. Así que he comprendido también que las flores significan las virtudes, los frutos, los sufrimientos, las piedras preciosas y las perlas, el sufrir únicamente por el solo amor de Dios. Y he aquí por qué aquellas perlas que caían formaban ese bello ornamento a nuestro Señor. Ahora, mientras Jesús se sentaba a la sombra de este árbol, me miraba con ternura toda paterna, y entonces, tomando por un rapto amoroso, así parecía que no podía contener en sí, y abrazándome fuertemente, ha comenzado a decir, ¿Cómo eres bella? Tú eres mi candorosa paloma y mi amada morada y mi templo vivo, en el cual, unido con el Padre y el Espíritu Santo, me complazco en deleitarme. Tu continuo penar por mí me alivia y consuela de las continuas ofensas que me hacen las criaturas. Debes saber que es tanto el amor que te tengo, que estoy obligado a esconderlo en parte, para hacer que tú no enloquezcas y puedas vivir. Porque si yo te lo hiciera ver, no solo enloquecerías, sino que no podrías continuar viviendo. Tu débil naturaleza quedaría consumada por las llamas de mi amor. Mientras esto decía, yo me sentía toda a confundir y aniquilar, y me sentía a hundir en el abismo de mi nada. Porque me veía toda imperfecta, especialmente notaba mi ingratitud y frialdad a las tantas gracias que el Señor me hace. Pero espero que todo redunde a su gloria y honor, esperando con firme confianza que en un esfuerzo de su amor, quiera vencer mi dureza. Gracias.